Yo soy un chico raro, si lo saben muy bien Me gustan manga y anime y los videojuegos también Me gusta ser criticado por la gente normal Así me siento distinto, así me siento especial Veo mucho hentai de calidad, soy exigente Este rap lo entenderá, solo la gente diferente El yoho y el shonen me gustan por igual Tengo complejo de lolitas y ya sé que está muy mal Algunos dicen que madure y me tachan ni maduro Y es que miro Luke Star, ya no soy un tipo rudo Y si voy por la calle yo no canto reggaeton Canto las presentaciones de todos los Digimons Mis inicios Beyblade, Digimon y Pokémon Eso no puede faltar en esta canción Beta X, Sensei, Evangelion, Dragon Ball Medavot, Sailor Moon, Yu-Gi-Oh, Doraemon En este 2000 están Bleach, One Piece Haruhi, Helsin, Hellgear, Shaman